El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. El propósito es crear conciencia sobre la importancia de cuidar el denominado oro líquido, indispensable para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Esta fecha fue proclamada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en junio del año 1992. En esta fecha se busca dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar para solucionar esta situación. El agua es un recurso natural, compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que se puede encontrar en estado sólido, gaseoso y líquido. El agua es un elemento del que disfrutamos en las sociedades avanzadas y quedamos por sentados. Sin embargo, muchos países sufren de la falta de agua potable. Además, la contaminación provocada por la industria y la acción del hombre pueden afectar las capas de la tierra en las que se produce el líquido y hacer que se detenga esta producción. El agua es un derecho fundamental de todos los seres humanos, debido a que es indispensable para la preservación de la vida en todas sus formas. Considerada como un derecho humano, este valioso e indispensable recurso natural no llega de forma segura a un gran número de personas en distintos países, sobre todo a los más pobres, donde el agua potable no es accesible. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Más de la mitad de la población carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 2.000 millones de personas viven en países que sufren de escasez de agua. Actualmente existe mucha preocupación en todo lo que considera los recursos hídricos de todo el planeta, ya que en los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de los mismos. Esto se debe al uso indebido y al desfilfarro debido al crecimiento acelerado de la población en todo el mundo, la contaminación, el incremento de la explotación de los acuíferos y el cambio climático, y las guerras entre los pueblos y naciones. Para ahorrar y cuidar este preciado líquido debemos tomar medidas como Cerrar las llaves mientras nos cepillamos los dientes, nos lavamos las manos o lavamos los platos. Reducir, reutilizar y reciclar para impedir que los océanos y los ríos se llenen de plástico. Reutilizar el agua con la que es limpiada las verduras para el riego de las plantas. No tomar mucho tiempo bañándonos, tomar una ducha corta. Vigilar que las llaves de agua se queden siempre bien cerradas después de usarlas. Nuestro aporte también es fundamental, por eso te invitamos a ahorrar y a cuidar el agua siempre.